Los voy a invitar, por favor, a que pasen, a que veamos las áreas ya en trabajo. Esta primer área es la de recepción de pacientes. Se realiza la historia clínica y en este lado se hace la auscultación para poder saber el estado de salud bucal que guarda el paciente. Posteriormente pasa para acá, en donde realizamos, como decíamos, la atención de primer nivel, que es la de prevención. Aquí se va a eliminar todo el cálculo dental, el sarro dental. Se le va a dar su técnica de cepillado. Todas estas áreas es para eso. Trabajamos por medio de ultrasonido. Ya no se utiliza el instrumento que lo hacíamos manual. Ahora por medio de ultrasonido y por medio de este se hace el trabajo de eliminación de cálculo dental. Estas áreas es lo mismo también. Y por supuesto se le da su técnica de cepillado a cada paciente. Para que sea personalizada su técnica. Esta área de aquí es la de eliminación de caries. Aquí la doctora va a eliminar la caries de la paciente. De tal forma que quede libre de caries. Es el famoso taladrito. Que no nos gusta. Pero ya la tecnología ha avanzado tanto que ya casi no hace ruido. Ya no trauma tanto al paciente. Ya es mucho más coloquial. Aquí tenemos al doctor Eduardo que está estudiando la especialidad de endodoncia. Y ya está realizando un tratamiento de endodoncia. Trae su equipo que es indispensable para hacer este tipo de trabajos en una sola sesión. Esa es la gran ventaja. Y que no todos los pacientes son candidatos para una sola sesión. Pero sí buscamos que ellos sean para que en una sola sesión terminemos la endodoncia. Y no tenga que estar regresando. A menos que el doctor indique si tengo que verlo otra vez. Esa es la endodoncia. Aquí tenemos el área quirúrgica. Estamos en proceso ahorita de quirúrgico. Se está realizando la extracción. Y de este lado tenemos el área de barreras de protección. Que insisto, ya no tenemos que lavar el instrumental con el riesgo de cortarnos o picarnos. Se lava el instrumental por medio de ultrasonido. Queda limpio. Y después pasará al área de autoclave. Aquí sí es donde se esteriliza todo el instrumental. Y queda perfectamente estéril. Libre de cualquier agente que pueda contaminar una infección cruzada. Entonces ese es el área quirúrgica y el área de prevención. Es el área de odontopediatría. Están con nosotros la doctora Carolina. La doctora Lorena. Que son las odontopediatras. Y estos están en el caso muy específico. De un tratamiento para los niños. Hacen tratamientos que no se harían en un consultorio particular. Tenían que ser a través de especialistas. Y las doctoras están aquí afavoreciéndose en ese sentido. Básicamente esto es con lo que cuenta la brigada. Traemos aparatos de rayos X, por supuesto. Para poder ver las estructuras internas. Y poder determinar la ruta clínica que vamos a llevar a cabo. Esta es en sí la brigada. Sí, procuramos que sea compleja. Esta es la Facultad de Odontología. Esta es la Brigada de Salud Bucodental. Que realiza la Universidad Nacional Autónoma de México. Con el apoyo decidido del Ayuntamiento. A través del DIF de Tuxtepec, Oaxaca. Los invitamos, por supuesto, a que pasen al DIF. Para que soliciten su ficha. Y puedan asistir. Y vamos a estar el de lunes a viernes. Aquí en las instalaciones del DIF. Por mi parte, muchas gracias. Los recibimos con muchísimo gusto. Y los esperamos para una atención dental de primera. Muchas gracias. Bueno, estamos ubicados en el Centro Especializado de Atención a Víctimas de Violencia. En la entrada al Muro Boulevard. Donde se encuentran los semáforos. Al lado de la Unidad Deportiva. Los esperamos.